A más de 40 días de haber iniciado movilizaciones, trabajadores de Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, el día de hoy sumaron una nueva marcha por parte del sector de la Mixteca, ya que aún no han encontrado respuestas a sus demandas laborales. Estamos marchando hoy por la falta de respuestas satisfactorias a puntos planteados en mesas anteriores, como son la falta de seguridad social y financiera a los compañeros formalizados y regularizados por la falta de pago de FOBISTE y pensión del ISTE. Hay compañeros que no se han podido jubilar porque no les han podido pagar, manifestó Francisco Matías Santos, responsable de la subdelegación número 5 de la Mixteca. Estamos marchando el día de hoy ante la falta de respuestas satisfactorias en puntos que hemos planteado ya en mesas anteriores, como son la falta de seguridad laboral y financiera a los compañeros formalizados y regularizados, por la falta de pagos a terceros institucionales y no institucionales, la falta de pago a FOBISTE, la falta de pago a pensioniste. Hay compañeros que no se han podido jubilar porque no hay dinero para pagar. Hay compañeros que no han podido retirar sus documentos de una vivienda porque no se han efectuado dichos pagos. Son básicamente, el día de hoy tenemos una mesa de trabajo, como otras anteriores que hemos tenido, esperamos y deseamos de que se nos dé una respuesta y de ahí va a depender cuáles serían las acciones que nosotros emprenderíamos hacia más adelante. ¿Algo más que quiere añadir? Sí, sabemos de que el hecho de que marchemos es una molestia que causa la ciudadanía, pero debemos poner nosotros un grito para que se nos haga caso. Necesitamos manifestarnos para que así nos den respuestas satisfactorias. Queremos quedar claro de que al menos en la Mixteca se siguen brindando los servicios de atención de urgencias, en los hospitales comunitarios, en el Hospital General, en los centros de salud, que son más de 154 unidades. Por otra parte, el representante de servicios de salud pidió una disculpa a la ciudadanía por la toma de calles y marchas. Detalló que el día de hoy habrá una mesa de trabajo en la cual se esperan avances sustanciales y, de acuerdo a sus resultados, se planearán sus próximas acciones. Con imágenes de Pablo Cruz, informó Osvaldo Gabriel, MVM Noticias.